Bueno, nosotros sabemos que todas las personas que utilizan la voz como una herramienta de trabajo, ¿no es cierto? Necesitan definitivamente tener una técnica vocal. Justo uno de los problemas de José José, independientemente de sus adicciones, fue su voz. Llegó a perder hasta su voz. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado un poco antes? Yo trabajé con José José desde el 2002 hasta el último día. Afortunadamente yo llego tarde para José. José fue un caballero en todo el sentido de la palabra. Adrián en Complicidad. ¡Susup,usup,usup,usup,usup,usup,usup,usup,usup,usup,usup. Adrián en Complicidad.